Si quieren divertirse no tarden en inscribirse en el Grand Prix. El concurso más popular de la televisión llega a Utrera el próximo 31 de mayo con un formato cercano, lúdico y solidario. Todos los beneficios obtenidos irán a parar a la restauración de la parroquia de Santiago el Mayor donde el pasado viernes tuvo lugar la presentación de este evento organizado por las hermandades que tienen en ella su sede canónica. Los gitanos, el cautivo y la Santísima Trinidad han unido sus esfuerzos y también se han añadido los de la Asociación de Fieles del Resucitado y la Virgen del Socorro para dar forma a este gran evento. El párroco del templo, Juan Luis Rubio Lora, destacó la importancia de que cada uno ponga su granito de arena para reparar esta importante pieza del patrimonio utrerano. Y se les ha ocurrido un evento que es el que ahora vamos a pasar a presentar donde me parece que se compaginan distintas acciones o facetas. La faceta de paso un buen rato, un día de convivencia, estás más que asegurado que divertirnos y reírnos lo vamos a hacer, pero también al mismo tiempo es la forma de colaborar con este proyecto que evidentemente acabará quedando para el patrimonio de todos los utreranos y Dios quiera que por muchísimos años. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento hasta lo he hecho hasta ahora porque evidentemente sin gente dispuesta a remangarse y a trabajar aquí no nos podemos conformar con decir que nos gustan mucho ciertas cosas. Aquí lo tenemos que poner de manifiesto y ellos son los representantes de las distintas hermandades y asociaciones, no los tengo ni que presentar de la Ferecía de Santiago y aunque sea muchas veces un trabajo y una labor callada que no se nota.